Pedro, me hablaste de una prueba interesantísima que aplican en el centro. ¿Cómo funciona eso? Mira, es una de las pruebas neuropsicológicas que tenemos en el centro. Lo que busca es evaluar diferentes áreas a nivel neuropsicológica. Es como una evaluación neuropsicológica breve, donde el paciente, de una hora a una hora y media, el promedio es que los pacientes duren una hora y media, se evalúa la memoria, se evalúa la atención, se evalúa la orientación en espacio, tiempo y persona, se evalúan sus funciones cognitivas y eso nos permite ver cómo está el estado cognitivo del paciente y se brinda un conjunto de recomendaciones a seguir y luego se revalúa el paciente de seis a ocho meses para ver qué tantos avances positivos se han tenido o también en pacientes que tienen alguna condición crónica, es decir, que tienen una enfermedad neurodegenerativa para ir monitoreando cómo esa condición va afectando sus funciones cognitivas. Por ejemplo, el Alzheimer. Exactamente, el Parkinson también, que aunque directamente el paciente solamente lo que ve son los movimientos involuntarios o la parte de la rigidez, también el Parkinson afecta la parte cognitiva.